Música Es increíble como el fútbol puede maravillarnos con historias realmente sorprendentes y que incluso escapan de toda lógica posible. Un equipo inglés de la ciudad de Leicester fue el protagonista de un capítulo memorable para el fútbol europeo. Cuando todo jugaba en contra, es ahí donde el equipo encontró la fortaleza para renacer como el ave fénix. En este video hablaremos de la asombrosa temporada de aquel equipo que se ganó la admiración de todos. Comencemos. Amigos que tal, espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Lamento si subí el video con algunos días de retraso porque tuve algunas cosas extra gancha que tenía que hacer y además de que me tocó mucho trabajo por hacer también. Este tema ha sido bastante, bastante demandado por la audiencia y la verdad me gusta ser cumplido. No se olviden de seguirme en mis redes sociales donde también estoy subiendo este tipo de contenido. Les dejo mi Facebook en pantalla, les dejo mi Twitter en pantalla, les dejo una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba y no se olviden de seguirme en mi Instagram para que me puedan sugerir todas las ideas que se les vengan a la mente. Sin más que decir, comencemos con este video. El año 2014 fue determinante para el Leicester City. En el mes de abril se enfrentaron al Sheppie en un partido clave para lograr el ascenso y por ende, el tan esperado regreso a la Premier League. Es ahí donde un rito memorable se escribió para la historia del club. Les dejo de Sauna Sheppie, obteniendo el ascenso al máximo circuito del fútbol inglés. Sin embargo, las cosas en la máxima categoría no marchaban bien para los recién ascendidos. La nefasta racha de cero victorias, 11 encuentros perdidos y un partido empatado empezaron a ser media y el equipo necesitaba despertar para seguir compitiendo en la alta esfera inglesa. Una tenue luz de esperanza comenzó a brillar en la última jornada de la primera vuelta al ganar los encuentros y empatar uno frente a Liverpool por la cuenta de 2 a 2. No obstante, los momentos de oscuridad volvieron al acecho, derrotó a West Hampton United por la cuenta de 2 a 1. Una nueva victoria llamó a la puerta al vencer 3 a 2 al Albion. La ilusión y la esperanza se apoderó de la hinchada al vencer 2 a 0 al Swansea City. Por la mínima diferencia, el acecha intervenció al Burnley. Esto fue un verdadero bálsamo para un equipo que ya estaba visualizando su infame descenso. Chelsea rompió con la racha al vencer 3 a 1, pero eso no impidió que Leicester siguiera soñando. El Leicester aseguró su permanencia en el máximo circuito con los descensos de Hull City, Queens Park Rangers y Burnley. El Leicester cerró de la mejor forma posible al vapulear con 5 dianas al Queens Park Rangers. El Leicester cerró de la racha al final 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 de la racha. El Leicester scores! Morgan, into the birds! He's gone past Gregor Copps again. Out as far as can be. Aso, he's urged to shoot! Oh, that is fabulous! You have to watch this. Oh, that's gone in. Completely out of nowhere. 5 or 6 minutes of Premier League football. Kremerich! That'll do it. A partir de aquí, una historia de ensueño e inimaginable Comenzó a escribirse para el recién ascendido Leicester City Ya que nos pusimos en contexto con respecto al ascenso de Leicester Ahora tocará hablar acerca de una de las temporadas más prolíficas del equipo en toda su historia Tras el despido de Nigel Pearson, el entrenador italiano Claudio Ranieri Se convirtió en el nuevo timonel del equipo Y a su vez asumió la gran responsabilidad de llevar a Leicester al siguiente nivel El inicio de la temporada comenzó de la mejor forma posible al vencer 4-2 al Sunderland No, 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 no. De visita, el Leicester venció sin mayores complicaciones al West Ham 2-1 Leicester empató a un tanto frente al Toteja El mismo resultado se repitió en la cuarta fecha al empatar frente al Burnmouth La victoria siguió llenando de esperanza al equipo Leicester City logró una verdadera proeza al remontar el marcador y derrotar terzados al Aston Villa No, 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 no. Arsenal se encargó de amargar la fiesta al vapulear a Leicester con 5 goles El primero en el partido. El primero en el partido. El primero en el partido. El cuarto de la temporada. El primero en el partido. El tercero en el partido. De esta forma se perdió la racha invicta que el equipo estaba llevando a lo largo de la temporada. A pesar de esta derrota el equipo se levantó y venció 2-1 al Norwich a domicilio. Southampton y Leicester empataron a dos goles. La racha de victorias históricas y de fantásticos resultados permitieron al equipo mantenerse como líder en la tabla. Simplemente se convirtieron en la gran sensación de la temporada. Un empate un gol frente al Manchester United se transformó en un hito histórico para el equipo. Ya que Jamie Vardy al marcar 11 veces en 10 jornadas consecutivas de la Premier. ¡Es hermoso para Jamie Vardy! ¡Para la página de atrás! ¡Para la página de atrás! ¡Y el jugador de Manchester se rompió el record! Liverpool se encargó de cortar nuevamente la racha invicta de Leicester al vencer por la mínima diferencia. Tras dos empates a cero goles frente al Burnham y Manchester City, en la segunda vuelta de la temporada muchas personas daban por sentado de que la racha llegaba a su fin. Sin embargo, no contaban con que Leicester comenzaría a arrasar. Nuevamente, Leicester vence al Tottenham por 1-0, reafirmando su poderío en la temporada. Aston Villa y Leicester protagonizaron un empate de 1-1. La venganza tuvo lugar y el Leicester derrotó a Liverpool 2-0. Manchester City cayó de forma categórica a manos de Leicester por 3-1. Arsenal nuevamente se encargó de echar por tierra el invicto del equipo al vencer 2-1. Es aquí donde Leicester conoció por última vez la derrota. La racha de 7 victorias asombros. La racha de 2-1. De 2 empates colocaron a Leicester en la primera posición de la tabla con 76 puntos. Manchester United y la gran revelación del torneo se midieron de nueva cuenta. Leicester necesitaba ganar para asegurar el campeonato, pero la situación fue completamente distinta. Manchester United y Leicester City empataron un gol, por lo que Leicester dependía del resultado de entre Chelsito Tenham para adjudicarse el torneo. Leicester City empataron un gol, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato. La premier por primera vez en toda su historia. Leicester City empataron un gol, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato. Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato. Las celebraciones y la granavía de los hinchas no se hicieron esperar. Leicester City empataron en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato. Seve años atrás, fue uno de Harry Kane 25 goles y se convirtió en el campeonato. El campeonato final del campeonato, por lo que Leicester se convirtió en el campeonato. Para la primera vez en su historia de 132 años Wes Morgan Claudia Ranieri Todo el mundo puso sus ojos en aquel equipo que hasta hace poco peleaba por no descender La temporada tuvo un final, Leicester y Chelsea empataron un gol en el marcador Leicester se colocó primera con 81 puntos sumados Leicester es un equipo claro de superación y de amor propio Fue el ejemplo de la transición de una mentalidad perdedora a una mentalidad ganadora Que a la postre le permitió al equipo tocar la gloria y colocarse bajo la lupa del fútbol mundial Pocas veces se ve un resurgir tan admirable como el que tuvo aquel equipo que peleaba los últimos lugares de la tabla Aquel equipo dejó 132 años de lágrima y de derrota Con esta campaña que quedará inmortalizada en las páginas doradas del fútbol europeo Esta fue la historia de Leicester en la temporada 15-16 de la Premier League Una historia bastante fascinante e interesante ¿no les parece? Si les ha gustado este video por favor regálenme un me gusta Suscríbanse a este canal si es que quieren ver más videos de este tipo Nos vemos a la próxima ¡Cambio y fuera!